La canción mexicana La canción más primorosa que es la canción mexicana Pa' hacer pesos y a montones no hay como el americano Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano Y como es que lo consigue si no cantando canciones Como ese cielito lindo que alegra los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindos los corazones No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías Que nos traen mucha alegría, que emocione el cuerpo mío Que lo son es zabaqueño de un mariachita patío No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías Que rechula es la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol De los charros valientes traen con su canto la evocación Caribe Caribe es un festejo que huele a surco y a tradición Remedo de la faena más campeona de mi nación Bonito es el caribeo y cuanta su animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Upa, yu, pa, yu, yu, pa Upa, yu, pa, yu, yu, pa Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor ¡Cáchele bonito mis alas de México, sí señor! ¡Cáchele bonito mis alas de México, sí señor! ¡Cáchele bonito mis alas de México, sí señor! Comenzó el jaribeo, la gente aplaude con emoción ¡Cáchele bonito mis alas de México, sí señor! El toro viene rodado, muy bien coleado por Don Abón ¡Cáchele bonito mis alas de México, sí señor! Retalaron un toro pa' que lo monte Don Filemón Y mientras tú las adores, gloria en la reta con gran vigor Bonito es el caripero y cuanta su animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Upa yu pa' yu, yu pa' yu pa' yu pa' yu, yu pa' Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Ay, ay, ay